Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo. Y antes de seguir, permítanme presentar a nuestra querida Arantxa Caballo. Buenas noches, Arantxa, ¿cómo estás? Pues muy bien, otro lunes para comentar la actualidad en un programa estupendo como este. Arantxa, ¿cómo ves las selecciones? ¿Cómo ves las selecciones europeas? Vemos las encuestas sobre todo, bueno, Vox más o menos se mantiene, en 6 o 7 escaños, pero el Partido Socialista no cae, o sea, de 21 que sacó las anteriores elecciones, ahora se queda en 20, el Partido Popular es verdad que ha hecho un avance muy grande respecto a las otras elecciones, pero no termina de arrancar, o sea, estamos hablando de un 3% del voto cuando en marzo le estaban dando casi 10 puntos o 12 puntos de ventaja. Y cuando hemos visto, según el histórico de otras elecciones, por ejemplo, cuando gana Rajoy, pues hubo casi un 10, 12 puntos de ventaja a las europeas, cuando gana Arantxa, exactamente. ¿Puede ser, con 3 puntos, puede ser el Partido Popular que dé un golpe de mano en las elecciones, digamos, regionales o nacionales, con tan poca diferencia? El problema es que tenemos tantísimas ganas de ver a Pedro Sánchez y su equipo, o su banda, fuera de la Moncloa, que no nos damos cuenta de que el PP y el PSOE han sido coalición estos cinco últimos años en Europa. Han votado las mismas cosas prácticamente en un 90%. ¿Qué ha ocurrido? Que el PSOE conoce que su electorado, manejando de forma controlada los grandes medios de comunicación, pues sabe que no le va a pasar factura a la corrupción. Y están utilizando esos medios de comunicación, no solamente aquellos que apoyan a Pedro Sánchez, sino aquellos que apoyan a Feijóo, los están utilizando para intentar criminalizar o intentar ir contra el único partido que realmente ha sido oposicionar a este tipo de políticas en Europa, que en este caso era Vox. Y si ahora nos damos cuenta de cómo están funcionando muchos medios, grandes medios de comunicación, son todos, todos, todos contra Vox. La lectura luego en clave nacional de esas políticas, pues le pasa una factura terrible siempre al Partido Popular. Ahora el Partido Popular está a la desesperada diciendo cosas que decimos y hemos defendido nosotros para hacer creer a esa parte del electorado que sí que le votaba, que ellos van a hacer lo que dice Vox. Y cuando eso siempre, tradicionalmente, es mentira. Y eso no se han dado cuenta en el PP, que eso les pasa factura. Les pasa factura porque, por ejemplo, el Partido Socialista es auténtico. Él dice, pues yo estoy a favor de la ideología de género, del pacto verde, de la ley de restauración de la naturaleza, de ir persiguiendo a los agricultores. Entonces, todo eso que hace el Partido Socialista y que lo va diciendo, luego lo ejecuta el PP. Y claro, el votante del PP, pues al final va perdiendo terreno y el PP, pues es el que en la última fase de la campaña, es el que lleva todas las de perder. Y es que le pasa una y otra vez y no aprende. No mantiene tampoco su discurso. Bueno, señor Gómez, ¿está usted de acuerdo? Bueno, a medias. A medias estoy. Yo ahora encherá que mucho, pero a medias. La reflexión que hace, bueno, puede ser acertada o no, pero vamos, yo creo que en el Partido Popular, como explicaba yo antes, el arco de votantes del Partido Popular es un arco muy extenso y entonces tiene muchas puntas. Es decir, tiene una punta izquierda, una punta derecha, un centro. Es decir, que es lo que intentó José María Andar a hacer en su momento y que lo consiguió. ¿Por qué? Porque los españoles no hay tanto extremo, es decir, lo hemos visto en las elecciones, es decir, el extremo derecho, el extremo izquierdo, no es tan pronunciado como puede ser el centro. Entonces, la campaña electoral, en definitiva, y las ideas se lanzan al centro, es decir, a captar el voto del centro. Entonces, todos los partidos que quieren gobernar hacen eso. Ahora bien, yo como votante del Partido Popular y como militante que he sido, pues yo puedo estar de acuerdo en algunos postulados que hace Vox, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entran dentro también un poco de mi ideología. No quiere decir eso que vote a Vox, he votado hasta mañana. Bueno, cada uno puede votar lo que considere. Hoy vamos a presentar a don Gabriel Araujo, que también está con nosotros. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Buenas noches, queridos amigos. Gracias por la invitación, como siempre. Hoy va a traer usted una exclusiva, ¿no? Sí, porque vamos, en este contexto que estamos aquí, en esta fiesta electoral, pues tenemos los ciudadanos que movernos y los profesionales auditores también ayudar a toda la ciudadanía a poder asimilar este pase. Que, por cierto, el 2024 es el año electoral a nivel mundial. La mitad de la población del mundo vota. Es decir, es el año que más elecciones ha tenido. Allá hemos tenido la de México, tenemos la de Europa. Por cierto, la de México se cayó también la UE. Sí, es una cuestión recurrente. Siempre se cae la UE y gana el candidato oficialista. O sea que, bueno, ayer nuevamente muchísimas protestas porque la verdad es que la excusa era bastante peregrina y bastante increíble desde el punto de vista técnico, ¿no? Bueno, y adelantemos un poquito a la exclusiva, un poquito. Bueno, en el contexto... Pero no la diga entera. No, entero, no. Sencillamente que como abogamos por un proceso transparente y público, cuando vamos a cometer un acto como este de escanear esas actas y brindarlas al público, también tenemos que brindar todo lo que es el contenido fuente de todo lo que vamos a hacer. O sea que vamos a revelar el contenido fuente de todo el programa que vamos a hacer. Bueno, pues ahí está, amigos. Luego el señor Araujo va a revelar en exclusiva el contenido fuente para evitar que se dé un pucherazo en las elecciones del 9 de junio. Y vamos a continuar. Atención a esta noticia que el juez del caso Begoña Gómez abre una pieza separada para investigar el perjuicio a los fondos europeos. El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha acordado la apertura de una pieza separada para investigar si el caso de la esposa del presidente del gobierno afecta a los fondos de la Unión Europea. En una providencia de fecha de 29 de mayo, a la que hemos tenido acceso, el instructor afirma que, dada cuenta por recibido el anterior oficio de la Fiscalía Europea y su vista, procedase con él mismo a la apertura de pieza, atención, apertura de pieza separada del artículo 762.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se acordará lo procedente. Previamente en un oficio del pasado 27 de abril, la Fiscalía Europea pidió al juzgado de instrucción número 41 en Madrid que le informasen en la mayor brevedad posible de los hechos y delitos que se siguen en este procedimiento en la que estaría implicada la UTE, Innova Anés Escuela de Negocios, de Vale, del empresario amigo de la mujer del presidente de gobierno, Juan Carlos Barrabés, y añadió que podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia una vez estudie la documentación. Atención que esto es un golpe de mano que puede tener unas consecuencias brutales. Que la Fiscalía Europea haya pedido directamente al señor Peinado que abra una pieza separada para ver si los fondos europeos se han empleado de la forma adecuada, quiere decir que cada día, cada día se está cerrando más el círculo. Señor Gómez, usted que es abogado, se cierra el círculo sobre Begoña Gómez y con más indicios o con más pruebas en su contra. Porque, claro, aquí también estaríamos hablando de que fondos europeos hubieran sido defraudados al dar, presuntamente, un concurso a alguien de forma fraudulenta. Si me permite una licencia, yo creo que a la Fiscalía Europea le importa un comino lo que le pasa a Begoña Gómez. Lo que la Fiscalía Europea quiere es saber si efectivamente el dinero de todos los europeos se ha gestionado correctamente. Es decir, bueno, era algo previsible que esto ocurriera. En el momento en que empieza a haber rumrum de que ha podido haber un presunto delito de desviación de fondos, de mangoneo con los fondos, pues, lógicamente, la Fiscalía Europea es la que tiene que garantizar judicialmente que esto no ocurra. Entonces, no es descabellado que se solicite que se proceda a la investigación de qué ha ocurrido con los fondos y a dónde han ido a parar, que es lo que realmente le está importando en este momento a la justicia europea. Es que son fondos que han regado no solamente España, sino un montón de países... Así es. Bueno, un montón. Los países de la Unión Europea. Y no han tenido los procesos de fiscalización que se tenía que haber tenido. Pero no solamente aquí. Es que hay muchas dudas de cuál ha sido la transparencia a la hora de la utilización de esos fondos. Entonces, ¿es importante lo que le han pedido al juez? Hombre, sí, es muy importante. Pero también hay que estar muy alerta para que la postura de España, que tiene representantes en la Fiscalía Europea, no utilice esa institución como lo está haciendo en España. O sea, que las cosas pueden ser positivas, pero es cierto. Sí, es más complicado. Estoy de acuerdo contigo. Porque ahí intervienen otros factores. Es decir, no solo intervienen las posiciones españolas, que también las hay, sino intervienen otros países que están auditores. Sí, que parece que tienen otro nivel de tolerancia diferente. Pero sí que es verdad que lo que persigue, en este caso, la Fiscalía, es saber si efectivamente esos fondos han sido correctamente utilizados. Y que a lo mejor luego al final resulta que sí. Pero de momento le piden al juez que investigue acerca de ellos. Es decir, la mano que pueda tener la Fiscalía de quien depende de mí en Europa, yo no lo tengo tan claro. Es decir, no tengo tan claro que esa mano llegue hasta Europa, llegue hasta Bruselas o hasta Estrasburgo, o donde esté la Fiscalía, que no sé dónde andan físicamente, y pueda mangonear de alguna forma. Lo que sí que es cierto es que lo que no ha podido mangonear es que alguien de la Fiscalía Europea le diga al juez de Madrid, oiga, comience usted a investigar, luego ya veremos. Y ahí estoy de acuerdo contigo, David, porque se lo dice al juez, no se lo dice a la Fiscalía, se lo dice al juez para abrir pieza separada. Entonces, lo que pasa es que, bueno, como yo ya estoy muy decepcionada con ciertas cosas, me gusta que los ciudadanos estemos alerta. Hay que tener en cuenta una cosa que... Sobre todo, perdona que acabe, sobre todo con una cuestión, y es que Europa no nos va a salvar de esta. Nos tenemos que salvar nosotros. Eso también lo creo. ¿Que es cierto que Europa puede tener un papel determinante? Por supuesto. ¿Que hay que empujar para que Europa, en aquello que son fondos europeos, y tiene competencia, que las tiene, para investigar qué ha pasado con esos fondos? Por supuesto que se haga, pero que no podemos abandonarnos a que nos van a salvar las entidades estas supranacionales. No, tenemos que hacer nuestro trabajo desde aquí, y desde luego que no es una mala noticia. Vamos, yo creo que es una buena noticia una pieza separada. Además, pieza separada. Te diré, Ancha, por qué tiene este efecto de la Fiscalía Europea, porque la Fiscalía Europea es parte. O sea, se puede personar como parte, afectada en el procedimiento, y por lo tanto puede solicitar al juez que se abra esa pieza separada, incluso podrá solicitar prueba. Es decir, podrá investigar la propia, a través del juez, solicitando las diligencias oportunas, exactamente igual que lo puede hacer, que no lo va a hacer seguramente la Fiscalía Española. Efectivamente. Pero bueno, si la Fiscalía Europea considera que se ha vulnerado algún tipo de derecho con respecto a esos fondos, efectivamente, para que la gente lo entienda, se puede personar el procedimiento, que es lo que han hecho, y empezar a solicitar diligencias al juez, de momento que abra una pieza separada y que comience una investigación de la procedencia, del movimiento de esos fondos, para que nos quede claro qué es lo que ha ocurrido con ellos. Pues vamos a continuar, porque atención, esta noticia que dice que Begoña Gómez, entre la malversación y la apropiación indebida por registrar a su nombre un software de la Complutense. La esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, se puede enfrentar a posibles delitos de malversación o apropiación indebida por registrar a su nombre una aplicación de la Universidad Complutense de Madrid. La mujer de Pedro Sánchez patentó, a nombre de una empresa de la que es dueña del 100%, una aplicación informática que pertenece a la Universidad Complutense de Madrid y que se finalizó gracias a un concurso que ganó Deloitte Consulting por un importe de 60.000 euros, según desveló en su momento el confidencial. Begoña Gómez registró en la oficina de patentes la aplicación de sostenibilidad que hicieron gratis para la Universidad Complutense, la empresa Indra, Telefónica y Google. Se han enterado ustedes amigos, es que esto es ya, los ladrones van a la oficina S.A. O sea, Google, Indra, Telefónica, hacen un software, una aplicación gratis para la Complutense y como queda todavía por terminarlo, pues sacan un concurso donde Deloitte la termina que cuesta otros 60.000 euros, eso sí le cuesta a la Complutense. Y esta señorita o señora, lo que sea, coge directamente y esa aplicación la registra con una empresa que ella es propietaria al 100%. Señora Araujo, esto es ya de aurora boreal, o sea, presunto delito de apropiación indebida y malversación de fondos públicos, pero es que encima dice el rector de la Complutense que a él le da lo mismo lo que hagan con el dinero del máster, oiga, ¿no? El dinero del máster es de todos los madrileños, de todos los españoles y se tiene que emplear de forma correcta, no para que unos se beneficien a costa del dinero público. La verdad es que el rector no ha estado nada afortunado ni en estas afirmaciones ni en las anteriores cuando fue preguntado a través del Consejo de Transparencia por esta contratación de Begoña Gómez. No obstante, me gustaría poner el foco también en lo que puede y no puede ser patentado porque solamente puede ser patentado una nueva idea, un nuevo procedimiento y me gustaría saber si realmente, habiendo hecho este procedimiento, Google y todas las empresas que usted acaba de mencionar, si a pesar de ello le han otorgado la patente a Begoña Gómez. Esto yo todavía no lo tengo claro, por las informaciones publicadas me gustaría saber si se le ha otorgado, porque ahí está el meollo de la cuestión, si se le ha otorgado, porque si se le ha otorgado, primero que es completamente legal, únicamente se puede patentar nuevos procedimientos. Le digo porque estoy justamente en los últimos días profundiando en esta cuestión precisamente por el sistema mío del recuento electoral que no lo quiero patentar y lo quiero publicar para que nadie lo pueda patentar, para que se pueda utilizar de manera gratuita, ¿no? Y este precisamente es un escenario tal cual, es decir, si hay un software que se ha publicado, luego a posteriori Begoña Gómez no lo puede patentar a su nombre porque ya no es novedad, ya se ha publicado. Eso por un lado. Y luego la investigación desde luego en todo lo que tiene que ver con este asunto es muy oscuro y don Jesús me pregunto si la fiscalía que también ya está detrás de Begoña Gómez si va a romper relaciones también con la fiscalía europea. O sea, ahora mismo Pedro Sánchez, ¿cómo ha actuado con mi ley? Pues tendría que romper con Europa ahora mismo. O sea, me gustaría saber cómo reacciona ahora el presidente y se dice que la fiscalía europea también está en el fango, si es también la fachofera y toda esa retórica absurda que hemos tenido que aguantar los últimos meses del presidente Sánchez, ¿no? Bueno, la mujer del César no solo tiene que serlo sino de más parecerlo. Aquí no parece nada. Por eso lo digo. Por eso lo digo. Pero más bien parece lo que parece. La ironía en televisión se ve muy mal. Es decir, claro, de ser cierto todo esto es que emborrona mucho más el horizonte judicial que pueda tener esta señora. ¿Qué consiste en el delito de malversación, malversación impropia, que sería, o apropiación indebida? Explique usted los delitos que ha podido, presuntamente, cometerlo. La apropiación indebida lo vamos a explicar muy bien. Esta bola del mundo que usted tiene encima de la mesa, yo ahora cojo, me la llevo, me la llevo a mi casa. Y eso es una apropiación indebida. Es decir, usted se ha apropiado de algo que no es suyo y no es exactamente un robo, sino que, bueno, se lo ha llevado a usted porque tiene posibilidad de hacerlo. Es decir, tiene la posibilidad de llevárselo. Es decir, otra cosa es que yo entre por esa puerta, fuerce la puerta y me lleve la bola. Eso sería un robo. Pero si me la llevo aquí porque estoy aquí y tengo esa posibilidad, pues posiblemente sería una apropiación indebida. Bueno, explica un poco así, ¿no? La malversación de fondos. La malversación de fondos, pues cuando uno tiene acceso a una serie de fondos, a dinero público, en definitiva. ¿Qué sería la aplicación? Que podría ser la aplicación. Y se dedica usted al mangoneo sin pasar por filtros, sin pasar por auditorías y haciendo de su capa un sallo. Es decir, yo cojo de aquí, lo pongo allí, lo vendo, lo traigo, lo llevo. Pues en definitiva usted está malversando esos fondos. Es decir, yo llego, vamos a poner otro ejemplo con la bola. Yo llego y tengo un dinero público. Y yo digo, mira, Jesús, esta bola, pues me gusta mucho la bola del mundo, me la llevo porque yo creo que mi mesa quedará bien. Mire, le doy una subvencioncita, no sé, por algún motivo, el que sea, no lo inventamos. Y yo me llevo la bola. Es decir, bueno, pues eso es malversar dinero público. Es decir, le estoy dando a usted un dinero. ¿Y malversación impropia? Pues la malversación impropia es aquella que es, digamos, colateral. Es decir, que a lo mejor no tiene usted intención de hacerla, pero que por omisión la ha hecho o la ha cometido. Es decir, ¿por qué? Pues porque usted es idiota. Es decir, pues usted es idiota, entonces ha convertido usted en la malversación impropia. Es decir, porque eso solo lo puede hacer alguien que es idiota. Y si le decimos a Begoña, oiga, no nos toque la bola y aún así se la lleva, ¿qué habría de ser? Pues eso sería, lógicamente sería un robo, no nos toque la bola. O sea, sabemos que se quiere usted. Mire, yo recuerdo una vez en un notario que había una bola de cristal, no voy a decir el nombre del notario, había una bola de cristal encima de la mesa. Y yo siempre llegaba allí y en coña decía, me encanta la bola esa de cristal que hay en la mesa, me la voy a llevar. Yo siempre decía en broma que me iba a llevar la bola. Bueno, conclusión, al final la bola un día desapareció del despacho y todas las miradas me enfocaron a mí. Y dice, se la ha llevado a mí, que está todo el día que le ha llevado la bola. Yo llego un día a firmar y digo, don Furano, digo, ¿ha quitado usted la bola? Y dice, no, no, te la has llevado tú. Pero usted, no, no, yo no me he llevado ninguna. Usted lo de la boda lo ha explicado con segunda. Sí, claro, claro. Pues yo quiero explicarlo porque se ve claramente de la siguiente forma. Resulta que, bueno, sorprendentemente unas empresas privadas, bueno, privadas, pero que no forman parte de la universidad, le ofrecen gratis un trabajo para la cátedra, para la cátedra extraordinaria de la Complutense, no para Begoña Gómez, ¿no? Y entonces, cuando ya han pasado un tiempo y se conoce que empiezan a pensar que a lo mejor eso no les deja bien su reputación, porque alguien puede pensar que cuál es la contrapartida, porque las cosas, las empresas no hacen las cosas gratis. Las empresas hacen cosas porque pueden obtener luego una rentabilidad. Eso es por principio. Un beneficio social o una imagen. Bueno, lo que sea, pero una rentabilidad, ¿no? Y resulta que ya se dicen, no, pero ya nos quitamos de aquí, ya nos hemos gastado el dinero, pero ya nos retiramos. Y entonces dicen, uf, esto está a punto de acabar. Entonces sacan una licitación en un abierto simplificado, que es de poco importe, de poco importe, pero ¿quién contrata? ¿La universidad Complutense? ¿Quién es el dueño del producto que se contrata? Evidentemente la universidad Complutense. ¿Quién es Begoña Gómez para llevar eso que es propiedad de la universidad Complutense? ¿Qué es una organización, un organismo público? Y lo inscribe a su nombre. Eso le podemos poner el nombre de malversación, eso es robar. Eso es quedarse con algo que no es tuyo, no tienes capacidad. Y ya lo que me sorprende más es, ¿qué ha hecho la universidad Complutense para proteger su patrimonio? Porque hay una responsabilidad por parte de aquellos que lo saben. ¿Qué ha dicho el rector? ¿Qué ha dicho? Es que no sé exactamente, he creído entender que ha dicho que eso son cosas complicadas, que no está muy claro. El rector ha sacado balones fuera, viene sacando balones fuera desde hace mucho, incluso a la hora de responder cómo es posible que sin tener titulación suficiente, esta señora sea el máster. Y ahí tampoco fue muy convencente. Gabriel, pero es que al final la normativa que se aprobó, que se aprobó no... ¿Sería esto? ¿Sería cómplice? Sí, yo entiendo que sí que hay una responsabilidad y puede tener una inhabilitación. O sea, la gente que rodea en la cátedra de Begoña Gómez a Begoña Gómez está en una situación de riesgo inmensa. Le voy a decir lo que dijo el rector, lo que yo apunto. Dice, no obstante el rector de la universidad Complutense restó importancia a los hechos afirmando que en una reunión del claustro que la aplicación no se hizo con dinero de la universidad Complutense. Complutense, se hizo con el dinero de la cátedra que tuviera que pagar el que sea, que yo no lo sé ni me importa. Eso es lo que dijo el rector. Pero vamos a ver, el pliego de condiciones, o sea, el pliego, la licitación del abierto simplificado, ¿qué pone? ¿Begoña Gómez? No, no pone Begoña Gómez. ¿Pone cátedra extraordinaria de la Complutense? Creo que tampoco. Debe poner universidad Complutense, porque que yo sepa no se le da un CIF a la cátedra extraordinaria como a ninguna cátedra se le da un CIF. Entonces, ahí hay una responsabilidad importantísima por parte del órgano de contratación de quien firma el pliego de administrativas. Y por cierto, creo que el pliego de técnicas, yo lo he leído, que el pliego de técnicas lo ha firmado esta señora. Pero, ¿quién es ella para firmar un pliego de técnicas? ¿Ella tiene competencias en la universidad? ¿Es personal de la universidad? ¿Ha sido contratada por la universidad? Yo creo que la situación que tienen los firmantes de ese contrato, el rector, con todas las informaciones que están saliendo, es una situación muy comprometida. Y yo lo he dicho aquí en esta casa. Al final, se va a ir de rositas a balos. Ya veremos Begoña Gómez, yo lo veo difícil, pero es posible porque a lo mejor está muy arrepuada. Pero se va a llevar una cantidad de gente por medio, porque claro, el cuidar y hacer buen uso del dinero público y de las propiedades de la administración es una obligación del funcionario. A los técnicos, a todo el personal que intervino en esas licitaciones, muy probablemente, porque al final son los que terminan pagando las consecuencias de una mala decisión. Pero en esto de la inscripción, ha sido tan atrevida esta señora, es que yo, por ejemplo, esto lo veo gravísimo. Veo gravísimo el tema del fraccionamiento de la subvención, que a lo mejor no puedes demostrar que ya estaba intermediando, pero es que hay una responsabilidad por parte del gobierno que ha llevado la licitación así. Esto es clarísimo, es que se la queda en propiedad. El tema de las cartas de recomendación que nos están diciendo unas cosas que es que no tienen nombre. Y yo creo que, no es por nada, pero yo he visto unas intervenciones del jefe de investigación de manos limpias y yo tengo que ser sincera, es gente que sabe mucho, lo hace muy bien y yo creo que van muy bien enfocados y que yo creo que tienen información suficiente, pero es información real, no son elucubraciones. Firmar e inscribir, si es que es cierto, que yo no lo sé, pero si es que es cierto, es de una gravedad que yo veo cada vez más difícil que Begoña Gómez pueda salir de esta. Pues atención amigos, ha estado otra noticia que dice que el informe de la UCO abre la vía al juez para investigar la empresa de Begoña Gómez directamente. Esto ya es importante porque se va a meter en faena. No se lo han pedido ya el dinero de la cuenta corriente de Begoña Gómez, sino que van a hacer la investigación de su empresa. Por cierto, no sé para cuánto una inspección de hacienda a la empresa de Begoña Gómez. Me dice la noticia que la unidad central operativa de la Guardia Civil dejó constancia en su informe sobre la empresa de la que Begoña Gómez es propietaria en Soledad. En el documento de más de 100 páginas que presentó ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, los agentes detallan el objeto social de Transforma TSC y señalan que está íntimamente relacionado con el máste que codirige la mujer del presidente del gobierno. Este hecho es revelante, puesto que da pie a que el magistrado Juan Carlos Peñado pueda ampliar la investigación. En el documento policial, la UCO detalla en un apartado completo que consiste Transforma TSC, sociedad con la que se hizo Gómez en noviembre de 2023, antes de que comenzara a salir públicamente las informaciones sobre sus negocios. Los agentes describen que la actividad de la empresa dedicada al asesoramiento de organizaciones en cuestiones de sostenibilidad y transformación social supone un área de coincidencia con la cátedra que dirige la Universidad Complutense desde el 2020, por lo que ya sospechan que pudo haberse creado como herramienta para esa formación. Información, señor Araujo, la empresa de Begoña Gómez, que crea Posteriori, la crea para desviar la atención y desviar presuntos negocios que puedan salir siempre presuntamente de la cátedra de la Complutense. Es lo que quiere decir el informe. Efectivamente, el informe que intenta exculpar en algunos pasajes a Begoña Gómez anota precisamente a estas anomalías y estas irregularidades, específicamente el informe, que por cierto también ha abierto causas separadas el juez Peinado para investigar cómo es posible que se haya filtrado este informe. Y además, ante el recurso de la Fiscalía, la Audiencia Provincial ha avalado investigar a Begoña Gómez y todas estas investigaciones que lleven a cabo. Esto está avalado por la Audiencia Provincial de Madrid. Muy importante recalcarlo esto, porque esto no se está diciendo. Todas estas investigaciones de Begoña Gómez, de todo su entorno, de todo lo que está haciendo a nivel de Universidad Complutense, de sus empresas, de sus conexiones con Barrabés y los fondos europeos, todas esas investigaciones están avaladas por la Audiencia Provincial de Madrid. Ha sido un auto contundente el miércoles pasado, que es en una formación de tres magistrados, avalaron la investigación del juez Peinado. Muy importante tenerlo en cuenta. Así que ahora que no nos vengan con la historia del fango, que no nos vengan con la historia de los jueces facha ni nada por el estilo, porque realmente incluso la formación de esos tres jueces de la Audiencia Provincial de Madrid incluso tiene mayoría progresista. Ya hay un sector de la izquierda que está realmente muy fastidiada con esta cuestión y ya está exigiendo. De hecho, tengo que decirle que el perito ingeniero que está interponiendo esta denuncia con el tema de la patente es de izquierda. Fue un candidato de un partido de izquierda. Así que ya que no nos vengan con la historia de los fachas ni nada por el estilo. Señor Gómez, estamos hablando de que el informe de la UCO es muy claro. Crea un empresado que sirva de palanca, a decirle a las palancas de la puerta, para su chiringuito de la Complutense, pues que tenga salidas comerciales. Porque ella no está dirigiendo la cátedra de la Complutense para dar un servicio a sus alumnos, ¿no? No, 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 no. Ella, la cátedra de la Complutense, la utiliza para apalancar determinados negocios según este informe y para eso necesita una empresa pantalla que lógicamente le sirva para ello. A ver si el señor Aranjo para el móvil le ha saltado. Bueno, tener una cátedra en la universidad se puede tener. De hecho, yo lo explico en esta casa, en el reglamento de la Complutense lo ampara. Pero no el caso de Begoña Gómez. No, no, cualquiera. No, no, porque ella no cumple los requisitos. Bueno, pero quiero decir que podría existir. De hecho, hay una querella contra ella y contra el rector, precisamente después. Podría existir, o sea, podría existir una cátedra perfectamente, sin ningún problema, con aquella persona que cumple los requisitos, ¿no? Es decir, ahora bien, si es una cátedra docente, es una cátedra docente, no indecente. Y entiéndase por indecente, es decir, usar la cátedra para hacer negocios. Es decir, usted tiene una cátedra, úsela para, en fin, dar docencia, impartir docencia, crear escuela, crear corrientes de opinión, que es lo que ocurre muchas veces en la universidad, y sobre todo, pues, para impartir su sabiduría o la de las personas que colaboran con usted en la cátedra, pues, con los alumnos que se quieran apuntar a ella. Ahora, dicho esto, ¿usted puede usar esa cátedra para hacer negocio? Siempre y cuando es una cátedra como esta extraordinaria, ¿eh? No estoy hablando de una cátedra reglada de la propia universidad, que entonces sí que sería un disparate mayúsculo. Es decir, pero, en este caso, ¿usted puede hacer negocio? No, la respuesta es no. ¿Usted puede usar de palanca, como usted ha dicho antes, su posición en ese momento para hacer negocios? Pues, lógicamente, no, porque está usted usando una posición de dominio que tiene para la captación de fondos para esa cátedra, y además le está usted pidiendo favores a esa gente que va a tener dinero. ¿No se quedó también ella con la página web, que costó 72.000 euros a la Complutense? ¿Se la quedó registrada al nombre de su empresa? Claro, parece que sí. Entonces, si eso ocurrió, pues, estás usando herramientas de la propia cátedra para tu beneficio. Es decir, oye, pues la cátedra de quién es? Es de la Complutense, es de la Universidad Complutense, ¿no? Pues yo entiendo que el material que genera esa cátedra tendrá que ser de la propia universidad. No, pero es que eso funciona así, pero funciona así en la universidad, y debería funcionar así también en los organismos públicos de investigación, en el CSIC. Si tú con dinero de la universidad, para la universidad, pues tienes un contrato para hacer algo y luego recibes esa prestación de servicios o ese producto, ese producto no es de la señora Begoña Gómez, como tampoco lo es del investigador, ni del catedrático, aunque sea un catedrático de la Complutense. Entonces, ese producto, ese servicio es de la universidad, pero es aquí y en todas las universidades. Entonces, yo creo que la gravedad de este asunto es enorme, enorme, porque además es la prueba de que ella sí se ha apropiado de un producto que no era suyo, que es de la universidad. Pues vamos a seguir, amigos, porque dice la siguiente noticia, que la UCO certifica que la fórmula elegida para la concesión de 10 millones de euros al amigo de Begoña Gómez, beneficiaba a Barrabés. Carlos Barrabés era profesor en el máster de Begoña Gómez de la Complutense y amigo personal de ella. Él la ayudó a montar ese título formativo en la mayor universidad pública, pese que ella carece de titulación universitaria oficial. Barrabés también puso la sede física para la creación de Bacalúa, la filial de Globalia que ayudó al Africa Center, que dirigía a la mujer del presidente. Barrabés fue el beneficiario por las cartas de recomendación de Begoña Gómez de cara al concurso público. Y ahora la UCO certifica que la fórmula elegida para la concesión de 10 millones en contratos públicos beneficiaba la candidatura de Barrabés. El informe de la UCO en la investigación judicial a Begoña Gómez asegura que el gobierno que no recogía indicios delictivos de los negocios de la mujer de Pedro Sánchez ha hecho un análisis polmenonizado de las fórmulas de cálculo utilizadas en los distintos concursos públicos ganados por Barrabés. Amigos, ¿qué es lo que quiere decir la UCO en ese informe? Que lógicamente el juez tendrá que calificar. Que se prepararon presuntamente contratos ad hoc para el señor Barrabés. Contratos de tal forma que se le pudieran dar al señor Barrabés. Con un 60% de calificación objetiva y un 40% subjetiva. Y por eso Barrabés sacó el 10. Señora Cabello, usted que ha estado en muchos concursos públicos. Claro, cuando ve que un concurso público presuntamente se ha preparado ad hoc para dárselo a un señor, ¿ese qué delito es? Bueno, pues... Aparte de tráfico de impuestos. Yo no soy abogado, pero bueno, sería un delito de cohecho y de malvestración de fondos públicos. Entiendo que sería eso. Aquí tenemos a un abogado. Pero yo creo que lo que tenemos que explicar es que en la administración pública lo que no se puede hacer es contratar a dedo. Está terminantemente prohibido contratar a dedo. A ti te puede caer muy bien alguien, incluso confiar en su honorabilidad profesional, pero tú no puedes contratar a dedo. Para eso se hacen una cosa que se llama licitaciones. Y se aplica con rigurosidad, o debería ser así, la ley de contratos del sector público. Que lo que hace es, con unas bases que están escritas y son transparentes para todos, pues se dice, hay que hacer esto y vamos a valorar quién nos da la oferta mejor. Pero claro, si tú, esa, digamos, ¿cómo lo podría explicar? Eso que, bueno, pues no deja de ser una incomodidad para alguien que le quiere dar el dinero o el contrato a unos amigos, pues lo que hacen o lo que podrían hacer es ir dirigiendo esos pliegos que son para todos, para que luego el amigo que cumple unas características, pues se lleve el contrato. Y entonces, eso es lo que está diciendo la UCO. La UCO lo que está diciendo es que esas condiciones que eran para todos, para que todos aquellos que quieren acudir a esa licitación y ofrecer cómo lo harían, cuánto costaría, cuánto le tendrían que pagar, pues que se valora luego con una comisión técnica, pues está preparado para que una vez que se presenten todos, el premio se lo lleve solo uno. Es de una gravedad. Y si la UCO ya está con eso, lo primero que tengo que decir es que felicito a la UCO porque no son temas fáciles, porque son temas de contratación. Y los temas de contratación hay que ser muy buenos, pero yo creo que deben estar haciendo de verdad una labor fantástica, sobre todo de comparación. ¿Cuántos procedimientos han llevado esta fórmula? Que beneficia al parecer solamente a este tipo de licitaciones. ¿Es una fórmula que siempre se ha llevado así o ha sido nueva? Bueno, todas esas cosas se ve claramente que la UCO está investigando de una manera intensa y que yo creo que los resultados por lo que se va viendo pueden ser demoledores para la señora Begoña Gómez. Me gustaría comentar brevemente en apoyo a lo que decía Arantxa con respecto a cómo se tramitan estas licitaciones que incluso, para que la gente lo entienda, hay criterios objetivos y hay criterios subjetivos, ¿verdad? Incluso cuando los criterios subjetivos están muy peleados, se trampean los criterios objetivos. De hecho, yo incluso estoy en un caso como perito con la adjudicación de unos contratos por unos puntos de carga de vehículos eléctricos, ¿verdad? Pues el amiguete, digamos, o la empresa colega que se ha sido adjudicataria, pues dobla la cantidad de puntos de carga que hay en toda Europa. O sea, en toda Europa hay 460 y pico de mil puntos de carga, ellos dicen que tienen 720 mil, que es una cantidad imposible, realmente imposible. Y lo aceptan. ¿Por qué? Porque como hay una fórmula numérica, hay una ecuación, unos valores que se ajustan, entonces de esa manera trampean. O sea, que si uno realmente no se pone a investigar incluso el pliego o las condiciones que haya presentado la empresa contrario, no se entera de que le han comido la tostada. Esto está pasando ahora. Habría que ver incluso en este tema de la adjudicación esta cuestión. Y ya para terminar, con respecto a Barrabés, consta ahora mismo, hoy ha salido publicada una intervención de Pedro Sánchez en Zaragoza, cantando loas a Barrabés y diciendo, nombrando su empresa, justamente en la época en donde se estaban dirimiendo estas cantidades. O sea, que realmente aquí hay unas piezas que están encajando de manera muy clara. Pues efectivamente, es la noticia que dice Sánchez, elogió a Barrabés tras las cartas de su mujer en pleno proceso de adjudicación. El presidente del gobierno puso como ejemplo a la firma que había recomendado Begoña Gómez en enero de 2021 en mitad de los concursos públicos del Ministerio de Economía. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también promocionó el 22 de enero de 2021 en un acto en Zaragoza a la firma del empresario que recomendó por carta a su mujer, Begoña Gómez. Sánchez puso como ejemplo de empresa aragonesa al grupo Barrabés que he tenido también ocasión de poder conocer en primera persona. Y se centró especialmente en alabar su plataforma, actitud académica para ayudar a las pymes a digitalizar sus plantillas. O sea, lo hemos visto antes, amigos, las imágenes al principio del programa, como es que es caro, es grandioso. O sea, no solo su mujer manda unas cartas, no solo presuntamente le preparan un contrato a DOC, sino que encima públicamente lo dice ese señor y lo destaca como ejemplo a seguir cuando es todo lo contrario. Le mete otra palanca, ¿no? Es decir, eso también sería otra palanca. Otra, otra, otra palanca. Bueno, a mí serían los apalancamientos financieros, ¿no? No sé si es parecido, ¿no? Pero bueno, palanca en definitiva. Con lo fácil que es ser mujer o marido de un presidente del gobierno, ¿no? Es decir, estés usted quieta. No hace falta que diga nada. Y tenemos el ejemplo de la mujer de Mariano Rajoy, ¿no? Es decir, que poca gente le pone cara. Muy poca gente. Es decir, hay imágenes contadas. ¿Por qué? Porque tenía su vida fuera de la política. Acompañaba a su marido en los momentos que tenía que hacerlo y ya. Pero vamos, que nos podemos ir también a la de Zapatero, ¿no? También hubo por ahí alguna cosa con una piscina de la Guardia Civil. Pero nada más, al margen de eso, ¿no? Es decir, en definitiva, ¿por qué nos tenemos que meter en este charco? Por un tema de ego, por un tema de poder, por un tema de ansia, ¿no? Como diría el cómico, ansia viva, ¿no? Es decir, oiga, ¿por qué? Y de mucha ignorancia. Claro. De mucha ignorancia, porque a nadie se le ocurre irte a patentes y marcas y patentar o quedarte con la propiedad de una aplicación que no has pagado tú, pero es considerar las instituciones, las organizaciones, como yo soy la mujer del presidente del gobierno, pues todo es mío y ya está. Y es una barbaridad. Y lo de las cartas de recomendaciones, que es otra barbaridad, es que ha puesto la firma. O sea, es que las otras cosas pueden ser indicios. Y pillarla con un maletín, pues yo sinceramente creo que no la vamos a pillar con un maletín. Pero es que, claro, en el momento que ya inscribe esa aplicación, que ya tiene una valoración económica, es una apropiación de algo que no es tuyo. Entonces, es de una gravedad que yo, por mucho que pienso que el interventor general que le han pedido informe sobre las contrataciones y va a hacer ahí un cambalache para decir que esto es normal, lo de las cartas y todas esas cosas, lo va a tener dificilísimo a la hora de justificar estas cosas. Pues amigos, si ustedes creen que Begoña Gómez ha cometido presunto delito de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de fondos públicos, malversación impropia o apropiación indebida, si ustedes creen que es poco, atención a este presunto delito que también podría haber cometido. Dice la noticia, Begoña Gómez redactó el pliego técnico del software y estudia en denunciarle por intrusismo profesional. Dice, el caso Begoña Gómez abre un nuevo capítulo. El decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro José de la Torre, ha instado a la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica e Informático a ejercer las acciones que correspondan contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por la presunta comisión de un delito de intrusismo profesional. De nuevo, uno de los contratos obtenidos por Begoña Gómez vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez, el que hemos contado antes, la Universidad Cobrutense la ha encargada de una licitación de 60.000 euros adjudicada a Deloitte para poder realizar un software para el máster de Begoña Gómez. El ConCity estudia ahora qué hacer con este caso que tiene sobre la mesa. El CPTIA ha tomado cartas en el asunto al conocer la negociación de Begoña Gómez con Google, Indra y Telefónica para que estas empresas desarrollen un software gratuito para su máster. En un inicio, la esposa de Pedro Sánchez habría contactado con Indra, Telefónica y Google para realizarlo gratuitamente para el proyecto de transformación social competitiva de la plataforma de impacto social. El objetivo era dar servicio a las pequeñas y medianas empresas para dar a conocer el grado de cumplimiento de sus retos sostenibles. Claro, todo esto ya se lo hemos contado. Pero, señor Araujo, ¿por qué estaría cometiendo un delito de intrusismo, señora Gómez, a firmar los pliegos técnicos del software? Bueno, esto realmente va a ser difícil que prospere porque no está en la legalidad y además a este señor Pedro José de la Torre realmente le conocemos bien porque a nosotros los peritos nos ha denunciado también por intrusismo. Él cree que también los peritos somos intrusos a la hora de realizar esos informes ante los tribunales y, bueno, ha fracasado en absolutamente todas sus pretensiones judiciales. En este caso, un pliego técnico no quiere decir que quien lo firme lo elabora, puede firmar como responsable. En fin, no hay que ser tampoco ingeniero, como dice el señor Pedro José de la Torre. Él cree que hay que ser ingeniero para casi todo, ¿no? Y realmente no es así. Incluso la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha reprendido no solamente a este señor sino a muchos otros colegios ingenieros que quieren hacer una especie de técnica monopolista con respecto a estas cuestiones, diciendo que realmente no hay nada en el ordenamiento jurídico vigente que diga que un pliego técnico tiene que estar firmado. Tiene que estar firmado por un responsable. Lógicamente, sí, con esos conocimientos técnicos sería deseable que también fuera un ingeniero, un perito o una persona especializada, pero me temo que en este caso esto va a quedar en nada, ¿no? ¿Quién a los dos? A ver, yo quiero explicar una cosa. En la administración pública, aquellas personas que tienen la competencia y esa competencia se adquiere porque eres un funcionario público, porque tienes un nombramiento, quien tiene esa competencia es el que puede firmar porque adquiere una responsabilidad frente a terceros para que haya una persona a la que dirigirse, a la que interpelar en un momento dado si hay un conflicto. Por eso se firman esas cosas. ¿Quién es Begoña Gómez de la Complutense? ¿Es personal de la Complutense? No, no es personal de la Complutense. ¿Qué competencia tiene para poder firmar un pliego de prescripciones técnicas? Yo entiendo que ninguna. Lo tendría que hacer un funcionario. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que en la Complutense, alguien que no es personal de la Complutense, esté firmando pliegos de prescripciones técnicas? En este caso, perdón, en este caso no sería... Es de una gravedad, es como si, bueno, pues oye, tienes a alguien que hace una colaboración y le pones a firmar un pliego en una contratación. Que una contratación, una licitación, es de las cosas más serias, con más responsabilidad dentro de la administración. Y resulta que hay un pliego de prescripciones administrativas, que es la parte que regula la licitación, que sale a concurso para hacer una cosa. Ahora, vuelvo a repetirlo, la administración dice, yo tengo que hacer algo, que vengan las empresas, que cumplan estos requisitos, que se presenten y luego valoramos quién va a ser el que resulta el ganador de ese concurso. Bueno, pues eso lo ha firmado, parece ser, creo que lo ha firmado una funcionaria. Y ella, ¿cómo tiene capacidad para firmar un pliego de prescripciones técnicas? Cuando la administración encarga un pliego, por ejemplo, para hacer una carretera, para hacer un puente, para asfaltar las calles en el Ayuntamiento de Madrid, pues resulta que pone unas prescripciones técnicas, que seguramente las haga a su vez otra empresa, porque a veces son muy complicadas. Si haces un puente, te lo hace un gabinete, pero firma el gabinete. Hubiera firmado Indra, Google y no sé cuál era la otra. Sí, de Google. Telefónica. Y Google, ¿no? Hubiera firmado el pliego de prescripciones técnicas. No, porque no puede, porque no es administración. La señora Begoña Gómez, esa administración, cuando decía antes que puede ser cohecho, bueno, es que, claro, su defensa diría, no, no puede ser cohecho porque no es una funcionaria, ni es una empleada pública. Entonces, ¿quién es Begoña Gómez? La señora del presidente. Pero, ¿qué capacidad tiene jurídica para firmar un pliego? O sea, que ese contrato de adjudicación a Deloitte se irá fraudulento. Hombre, vamos a ver. Es que es de libro. Es de libro. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la responsabilidad de ella? Ah, pues no sé, pues yo no soy. Yo soy la señora del presidente y soy la directora de la cátedra, pero no tengo por qué saber que eso no lo puedo firmar. ¿Quiénes son los responsables de que haya firmado Begoña Gómez ese licitación? Siempre la mujer del OVIP nunca sabe, ¿no? Claro, pero el órgano de contratación y los controles, ¿dónde están los controles en la Universidad Complutense? Porque tiene que haber un interventor y tiene que haber una valoración. En un contrato pasa por un montón de fases en la fase de preparación. Y lo digo porque yo he sido órgano de contratación. Entonces, se elaboran los pliegos y eso tiene que tener un informe de abogacía o de servicio jurídico, en este caso de la Complutense. Y tiene que haber pasado por intervención hasta que no se han cumplido todos esos trámites. No se puede licitar o es que no ha pasado tampoco por los trámites. Es que esto es un tomate, pero que es un tomate que se va a llevar, de verdad, se va a llevar a un montón de funcionarios y de personal de la Complutense. Porque es que no son cosas que puedan suceder. Y si está sucediendo, yo creo que tenemos un gravísimo problema y hay que hacer una depuración y abrir dentro la propia Complutense. Lo he dicho también en esta casa. Hay que abrir un procedimiento de investigación. Sí, que es un problema que tenemos de hace muchos años. Que se llama información reservada. En este caso, Arantxa, no sería intrusismo personal, sino sería usurpación de funciones. Sí, estoy de acuerdo contigo, Gabriel. Eso sería usurpación de funciones, sí. No obstante, es algo recurrente. Por ejemplo, en el pliego de condiciones técnicas por las cuales a Indra se le otorga el tema del recuento electoral, pues está firmada por la directora de interior. Esa señora realmente es funcionaria, es directora. Pero luego, en lo que tiene que ver con su capacitación estrictamente técnica, no las tiene porque son cargos políticos. Sí, pero sí tiene una competencia. Por lo menos tiene un cargo donde... Sí, sí, en ese caso sí, pero está entendible. Pero por eso digo que no va a prosperar el tema del intrusismo personal. Yo creo que no. Esa vía, por eso decía antes... Pero ha venido muy bien para conocer que ella ha firmado un pliego de prescripciones técnicas, que yo no lo sabía, yo lo he leído en la prensa, y es que me llevaba las manos a la cabeza. Pero si era usurpación de funciones, esto sí que es grave. Es muy grave, pero es muy grave ya no tanto por ella, porque ya a lo mejor puede alegar, a ver, el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Pero es cierto que hay un montón de gente que ha tenido que firmar previamente con informes que la señora Begoña Gómez estaba firmando el pliego de prescripciones técnicas y no se ha preguntado, y esta señora quién es para firmar esto, pero si no es personal de la competencia. Bueno, pero es la esposa de Sánchez, ¿quién va a preguntar? Ahí el problema es que cuando preguntan eso es el tema, te eliminan o te sacan o te señalan o te marcan. Las empresas lo que han hecho ha sido, uy, esto tiene mala pinta, nos vamos. Las empresas mucho más listas, porque ahora mismo Begoña Gómez, a nivel nacional, yo creo que nadie se querrá acercar a ella. Bueno, de hecho, ella misma ha retirado ante la Cámara de España de Comercio, no sabes, sabes, esto lo han retirado a partir de primavera, ya no. O sea, ella misma se da cuenta que ha metido la pata muchísimo en este tema y que es una cosa grave lo que ha pasado por, como tú dices, ignorancia, atrevimiento, por esa borrachera de poder que ya esta gente cuando accede a esas terminales tan poderosas, pues las utilizan sin tener ni siquiera un mínimo de control sobre lo que están haciendo. Esa auténtica borrachera de poder. Creo que se ha dado cuenta realmente de la gravedad hasta el punto de recoger cable y decir, no, no, mira, vamos a retirar este plan de la Cámara de España porque estamos hasta el cuello, no quiero decir la palabra, pero vamos, estamos hasta el cuello con esta cuestión. Sí, yo creo que lo tiene muy difícil. Bueno, yo lo he explicado muy bien. Yo me quedaría con un detalle porque Gabriel ha dicho una cosa que es, claro, ¿quién va a decir cuando...? Es Begoña Gómez, ¿no? Es la mujer del presidente. Y ahí se para, ¿no? En Castilla hay un dicho, en mi pueblo concretamente es, oye, ¿quién tiró el cohete? Y contesta otro, el hijo del alcalde. Pues bien, tirado está. No nos metemos en más historias, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la España que tenemos y en la que nos tenemos que enfrentar. Pero Arantxa tiene toda la razón, es decir, para llegar a ese punto, es decir, la administración, antes era todo mucho más laxo, pero ahora que hay unos controles súper rigurosos en materia administrativa y de contratación, pues lógicamente eso ha pasado por muchas manos y lo ha visto mucha gente. Y alguna gente habrá tenido que firmar documentos que posiblemente luego, en una posible investigación judicial, pues a lo mejor le perjudiquen, vaya usted a saber, ¿no? Pero David, pero esto demuestra que estamos en manos de una mafia. Esto es una mafia, una auténtica mafia. Todo este tema de contratación y tema político y partitocrático es una auténtica mafia. Vamos a seguir, amigos, antes de irnos a publicidad, muy rápido, porque dice que el fiscal entra en el cuerpo a cuerpo con el juez que investiga a Begoña Gómez por orillar sus escritos. Dice que reprocha al juez que actúe de manera inusual y que omita su criterio. Después de que el instructor le amonestara por intentar controlar el procedimiento con visitas personales al juzgado. Atención a esas noticias. Muy rápido, señor López. Muy rápido, porque además este tema me indigna y bastante. Yo llevo pleitos a nivel nacional de una empresa pública, de los trabajadores de una empresa pública. Nunca he visto al fiscal pulando por allí. Es decir, el fiscal siempre está, nunca va al juicio. A mí no se ha personado. Bueno, miento. La semana pasada estuvo y me dijo, no, es que he pasado por aquí porque tengo un juicio dentro de un rato y ya me he quedado. Pero la primera vez. Luego, lo que está ocurriendo en el juzgado que está investigando esto es que de una forma inusual, que además lo ha dicho el propio juez, pues se pasean por allí los fiscales diciendo con la poca prisa. Si tienen ustedes muchas cosas que hacer, que hacen por aquí pulmulando. Si ustedes no aparecen generalmente por aquí, mandan un escritito, se remiten a las actuaciones finales. Hacen poca cosa y luego ya a lo mejor apretan en la fase final. Pero eso de pasearse por el juzgado, si es que no tienen tiempo. Entonces, claro, lo que sospecha al juez es decir, oiga, ¿qué hacen ustedes tanto tiempo por aquí paseándose de visita? A ver cómo trabaja la oficina judicial. Que esa no es la labor del fiscal, cómo trabaja la oficina judicial. Es la labor del letrado de la Administración de Justicia, no del fiscal. Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes un consejo. A todas las personas que tengan problemas de artrosis en las manos. Existen varios tratamientos para la artrosis de manos. Analgésicos, antiinflamatorios, terapia física, calor con baños de parafina y fisioterapia. Ahora surge otro muy eficaz y más cómodo, los guantes de Relash Guanti Nanotec. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento. Mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Luego, antes de Relash Guanti Nanotec, de tecnología patentada, van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llame ahora al 900, 730, 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis, amigos. Y todos los amigos que llamen de Distrito Televisión, de parte del Mundo a Rojo, van a tener, atención, un descuento especial. Y lo más importante, si ustedes llaman, se ponen los guantes y no están convencidos, le devuelven su dinero. Por lo tanto, prueben los guantes, guante y nanotec, llamen al 900, 730, 122 y seguramente que nadie lo va a devolver. ¿Por qué? Porque acaba con esos terribles dolores de artrosis. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, amigos, porque vamos con un bombazo. Atención, noticia de última hora de cierre digital, de nuestra compañera María Montero. Atención, ¿saben ustedes que los servidores donde alojaba la famosa aplicación Begoña Gómez, estaban en Estados Unidos, fuera del control de la Complutense? Pues se los vamos a contar todo esto, después de publicidad, no se me vayan. Y además vamos a contar la exclusiva del señor Araujo, el famoso código fuente, el famoso código fuente que puede acabar con los pucherazos de Marlaska, o los presuntos pucherazos de Marlaska. Todo esto después de publicidad. Pulse Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulse Seguridad, con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen.